A pesar de sus 90 años y ser invidente, el compositor becerrilero Candelario Zuleta se inscribió oficialmente en la categoría Canción Inédita con el tema Fiesta Celestial Son, con el que busca ganar este certamen. Un son con el título de Fiesta Celestial. Mi objetivo, ser participante en el folclor, ser participante en el folclor. La persona que va a interpretar esta canción, ¿quién es? Luis Suárez de Chaveto. ¿El qué es suyo, señor? No, nada, amigo. ¿Cómo se inspiró usted para componer esta canción, Fiesta Celestial? La inspiración es sorpresiva. Uno no busca, no. La inspiración llega a uno de sus cuentas voluntariamente. Entonces uno aprovecha la razón de la inspiración para hacer la canción. No sabe que ahí le salga a uno. Ningún compositor, no, 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 no. Lo que le salga. Si un día le llevo a hacer un posón, hace un paseo, 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 una puya, una puya. Según la inspiración así, con el orden, con el orden de la canción. Son 90 años con los que usted hoy está participando en este Festival Vallenato. ¿Va a competir, digamos que con muchas personas que se encuentran mucho más joven que usted? Sí, en el Salud, pues están mil veces mejor, pero en el talento no están mejor. Háblanos un poco... Háblanos un poco como compositor. Sabiéndonos de los factores, indispensables para un compositor. Temática, secuencia, concordancia, ritmo y tono, eso lo tengo yo. ¿Cómo ha sido su carrera a lo largo de la música en lo que se llama Los Eslenderos Vallenato? No, no, muy de mi inspiración, desde joven, pero nunca, nunca puse en práctica. Estuve hasta ahí porque estoy, tantas canciones, tan inéditas, porque nunca tuve el sacrificio, o la fue, la interés que lo ha hecho para luchar, por salir adelante con las canciones. Si no, que iba a esperar que algunos amigos me colaboraran, ninguno quiso, no insistí mucho. ¿Es la primera vez que usted está participando? No, yo por si me voy a dejar de contar joven, yo 77, 80 y 83 participé, 77, 80 y 83. Hacemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma